Nunca como antes, desde la época de la lucha contra el colonialismo, hemos visto una América Latina tan unida y tan independiente y tan en paz como la que estamos viendo en estos momentos. La bandera argentina también flamea en California, porque hasta ahí llegó Guyart en su lucha por la independencia de Hispanoamérica. Quiere decir que nadie puede dudar de que somos hijos de la lucha contra el colonialismo y que somos hijos de la lucha por la autodeterminación de los pueblos. Los países de América Latina hemos liderado las batallas y el reconocimiento de los pueblos hermanos que han batallado por la libre determinación. Pero también es cierto que estamos comprometidos en la defensa de nuestras soberanías, la de todos los países de América Latina. Yo simplemente quiero decir que es un momento muy particular en el que recibimos la réplica de la bandera. Recibir la réplica de la bandera de Macha, sin lugar a dudas, nos lleva a reflexionar respecto de por qué estaba esa bandera en el Alto Perú, porque estaba en ese momento la bandera peleando la independencia o enarbolándose para la pelea de la independencia, que tenía dos características que hoy están muy vigentes en la actualidad. En primer lugar, la identidad nacional, la pelea por la independencia y contra el colonialismo, parece mentira, estamos hablando hace 200 años y estamos hablando del colonialismo que hoy también en el debate actual tiene muchísima vigencia. pero también una particularidad respecto de esa pelea que no era la de la pelea por cada una de las naciones, sino la pelea por la independencia de América Latina. El próximo 27 la vamos a tener a la Presidenta de la Nación junto con el Senado entregando a las autoridades de la ciudad de Rosario, del Monumento Nacional a la Bandera, esta réplica autenticada, así que en este aniversario de 200 años de la creación de la bandera, en este momento que nos encuentra unidos a América Latina en una idea de paz, de justicia, de libertad, nos parece que es un hecho muy importante. Una réplica que se ha hecho de la bandera de Bacha, que por primera vez se pudo hacer esta réplica en Bolivia y que ahora a partir del 27 estará realmente ya en el Monumento a la Bandera allá en Rosario. El pueblo argentino, el gobierno argentino, conocen la posición que ha sido siempre solidaria, definitiva, tanto de mi gobierno y el pueblo boliviano junto al gobierno y el pueblo argentino, en el tema de la reivindicación y de todo lo que es el reclamo por las Islas Malvinas por la vía pacífica. Yo quiero decirles que desde el punto de vista de integración, todos los organismos de integración de la región se han pronunciado por esto, tanto el CELAC OEA, MERCOSUR, UNASUR y el ALBA últimamente. Por lo tanto, las Malvinas, el tema de las Malvinas, yo no es un tema solo de argentinos y argentinas, es un tema del continente latinoamericano y caribeño seguramente. Gracias. 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 Gracias.